El propósito del día de hoy está muy sencillo y usted dirá, ¿y qué significa eso? Si me lo han dicho por todos lados y desde hace varios años que se puso de moda, sé positivo. El ser positivo no significa pasar por alto las situaciones que estamos viviendo de manera real. No significa hacernos de la vista gorda ante las situaciones que tenemos que resolver o ante las pláticas que no podemos postergar. Ser positivo significa tener dentro de nosotros la sensación y el deseo que nos va a llevar a acciones concretas de que las cosas salgan bien, de que esa plática pendiente tenga un buen rumbo, de que esa determinación nos lleve a buen puerto, de que la situación que ahorita se ve caótica tenga algo que me enseñe a ser mejor persona cada día. Mira, los objetivos económicos van y vienen. El año 2020 nos enseñó que no todo es dinero, no todo es trabajo, no todo es tener más y tener más riqueza. La riqueza del alma es la que nos va a ayudar a tener esta sensación positiva, estos pensamientos orientados al bienestar. Repito, ser positivo no significa no estoy viendo el problema, no pasa nada y en mi caso no hay nada que resolver. De ninguna manera. Hay asuntos que tenemos que resolver. Pongamos manos a la obra generando en nosotros esa sensación de bienestar que nos lleve a pensar y a sentir que todo va a salir bien. Y al pensar y a sentir, seguramente cada una de nuestras acciones llevará ese cometido que las cosas salgan bien. Por eso el día de hoy el propósito del día es sé positivo. No pasa nada. Sé positivo. Y ¿sabes qué? Ser positivo no cuesta. Este es el propósito del día en Buen Día.